¿Qué es el decreto 614-24? Y el presidente Luis Abinader con esto pues yo diría que premia a Carlos Pimentel. Bueno, no solamente lo premia, sino que manda el mensaje a la ciudadanía de que nosotros somos los que estamos equivocados. El señor Carlos Pimentel ha cumplido su función en compras y contrataciones de una forma tan íntegra y tan acorde al puesto que el presidente de la república lo ve como un individuo que puede cumplir dos funciones. Parece que el presidente de la república con esto pues reconoce que dentro de sus funcionarios pues hay una escasez de eficiencia donde se ve obligado entonces a, de los pocos eficientes, ponerlos a cumplir doble función. Recuerden el 9-11 y el Intran cuando puso ahí a una persona que llevaba la función del 9-11 que se supone es una función que debe consumirle mucho tiempo a su incumbente, ¿no? Pero, repito, parece que la escasez de funcionarios eficientes del presidente de la república lo obliga a tener que tomar un funcionario que supuestamente para él es muy eficiente para que resuelva dos problemas, ¿no? Y sigue el presidente de la república premiando a personas que según la percepción que tenemos nosotros, ¿no? Percepción, es solamente una percepción. Son personas que han sido muy negligentes en sus puestos porque el deterioro, por ejemplo, del 9-11 así lo demuestra, pero el presidente de la república dice, ¿no? El incumbente del 9-11 está tan preparado, ha hecho tan buen trabajo que puede tomar las riendas del Intran. Ahí lo premió dándole el Intran también. Pero también el caso, y quedándonos en el Intran, el caso de Milton Morrison. Por Dios, ustedes saben las quejas que llovieron sobre la gestión de Milton Morrison para que el señor Luis Abinader lo premie dándole el Intran. Es decir, por un lado el presidente dice que escucha al pueblo cuando le conviene, pero con estas acciones pues demuestra de que hay una disociación entre lo que el pueblo le dice al presidente de la república, le señala de sus funcionarios y lo que él pues tiene como otra realidad, ¿no? Milton Morrison, él lo premia y le da al Intran por el buen trabajo que hizo en Edesur. Continúa el presidente de la república con esta, con esto que es sistemático. Porque Carlos Pimentel, señores, aunque el presidente de la república tiene su percepción de que Carlos Pimentel es uno de los funcionarios más eficientes, más éticos, más serios. Los escándalos de corrupción en cuanto a los contratos irregulares están, están, o sea, lo vemos, lo vemos y lo sentimos y lo sufrimos. El caso más reciente es el caso de Hugo Veras, por ejemplo, el caso del Intran, donde el propio Hugo Veras dice, pero es que Carlos Pimentel estaba al tanto de todos los detalles que se le critican a ese contrato y él tuvo la responsabilidad de dar las observaciones antes de avalarlo. Recuerden, señores, Hugo Veras tenía un año sin hablar de este caso, esperando que se podía resolver allí adentro y cuando vio, bueno, ya vienen por mí, ¿no? Yo voy a hablar lo que yo sé, ¿no? Carlos Pimentel estaba totalmente enterado de todo lo que se movía en ese contrato. Peor aún, cuando Hugo Veras dice, bueno, a Carlos Pimentel le llegó una notificación vía algo así de la querella sobre ese contrato y aún así, dice Hugo Veras, pues le dio para allá el contrato. Nosotros entrevistamos a el proveedor que Hugo Veras quitó en favor a la empresa de Jochi Gómez, lo entrevistamos aquí, el empresario Carlos Zavala, y él nos dio detalles de su relación con Carlos Pimentel, de todo lo que tuvo que hacer para que Carlos Pimentel, pues, le reconociera unos pagos que tuvo que el empresario Carlos Zavala irse casi a la diplomacia internacional. Y tuvo que la cancillería de Austria, de Australia, mandar un comunicado a la cancillería de aquí, y vi a la cancillería, al presidente de la república, diciéndole, epa, o sea, usted tiene que cumplir con el compromiso. Y es así donde Carlos Pimentel, pues, se ve obligado a liberarle unos pagos a Carlos Zavala. Pero, señores, hemos visto cómo Carlos Pimentel ha mirado hacia otro lado cada vez que salen estos contratos escandalosos. Pero el presidente de la república lo premia. Y todo esto, señores, se debe a algo que es eminente, ya, es inminente. Esa, no solamente la división interna del PRM entre las dos facciones, Hipólito Mejía y Luis Abinader, sino que va mucho más allá. La misión del presidente de la república es acabar con la clase política tradicional para instaurar una nueva clase política representada, encarnada con los empresarios. Y para eso, por eso, por eso, vemos que las figuras que rodean al presidente de la república, en la cual parece que solamente él confía en esas figuras, no son figuras que vienen de la clase política tradicional. Y por eso el enfrentamiento ante la parte de Hipólito Mejía. Carlos Pimentel es un hombre que viene de la sociedad civil, es un activista que viene de criticar duramente a los políticos tradicionales. Por eso que Abinader lo tiene allí. Raquel Peña también sabemos que no es una política, no es una, ni siquiera es una dirigente política. Entonces, todo esto viene a través de ese plan. También se le puede sumar la venganza del presidente Luis Abinader por el hecho de que esa clase política tradicional no le apoyó su reforma fiscal. Y la cual, con ese rechazo, recuerden el silencio de la presidenta de su partido, Carolina Mejía, aspirante a la candidatura presidencial del PRM para el año 2028, hizo un silencio total. Le hizo una huelga de brazos caído al presidente de la república con este tema. Hipólito Mejía ya había dicho antes, lo único que dijo sobre la reforma fue, la reforma no puede afectar a los más pobres. Y la reforma tiene que estar concentrada en quitarle los privilegios a los ricos. Cosa que no era la misión de Luis Abinader con esa reforma. Y esto también parte de una venganza. ¿Por qué? Bueno, Carlos Pimentel, todos ustedes saben, activista de la Marcha Verde, Carlos Pimentel se la tenía jurada a Hipólito Mejía. Recuerden que una de sus consignas era que Hipólito Mejía debería responder ante la justicia. Qué paradójico, ¿no? Y hoy en día es Carlos Pimentel, pues compañero de organización de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es uno de los líderes de ese partido. Bueno, no uno, porque eso se podría interpretar como que hay muchos líderes o muchos dueños. Vamos a decirlo dueño, porque líder es una palabra que merece un poco más de respeto. Un partido que tiene dos dueños. Y uno de esos dueños es Hipólito Mejía. Un hombre que Carlos Pimentel basó toda su actividad activista atacando a Hipólito Mejía. No había un discurso que diese Carlos Pimentel en sus tiempos de Marcha Verde que no mencionara a Hipólito Mejía como uno de los culpables de toda la situación que estábamos viviendo. Lo cual, evidentemente, yo estaba de acuerdo en esa época. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero es paradójico como ahora ver que prácticamente Carlos Pimentel prácticamente es un empleado de Hipólito Mejía allí, ¿no? En teoría. Entonces, señores, también otra cosa que hay que analizar sobre este movimiento de Luis Abinader que lo que se asegura es, con un hombre de confianza que no pertenece a la clase política tradicional que comparte la misma misión de Luis Abinader, como es Carlos Pimentel, ponerlo en esa posición para tener, pues, todo controlado en su misión de privatizar todo. Es la Dirección Nacional de Alianza Pública-Privada. Es decir, yo diría que es la Dirección Nacional de entregar lo privado, lo público a lo privado. Esa es la misión. Ya el presidente Luis Abinader está inhabilitado para ir al 28. No se le dio su reforma. ¿Qué es lo que queda? Recoger, señores. Recoger y para eso tiene que poner a sus hombres claves de confianza que comparten la misma misión que él para recoger y jubilarse, y jubilarse muy bien para el año 2028. Hay un caso que, hay una noticia que coincide con esta otra noticia del nombramiento de Carlos Pimentel de la doble función que ahora va a tener Carlos Pimentel. Y es la, y que no está, hay que verlo como parte de una estrategia. Y es que los abogados de Hugo Veras han apelado la decisión del tribunal de mandar a Hugo Veras a prisión preventiva. Ustedes dirán, bueno, sí, eso, eso es lo que venía. Es de protocolo, ¿no? Pero, les voy a decir algo. Esa medida de coerción de Hugo Veras va a ser cambiada, va a ser cambiada por cárcel domiciliaria. ¿Por qué? Porque Hugo Veras no ha hablado más nada. Desde ese programa que hizo en Sol de la Mañana, donde acusó directamente a Carlos Pimentel, desde ese momento que fue a su casa y que en la noche lo bañanaron, lo llevaron y lo metieron preso, este señor no ha hablado media palabra. Y el Ministerio Público ni siquiera se ha molestado en interrogarlo, o por lo menos interrogarlo y hacerlo público, ¿no? Lanzar la noticia. Se interrogó a Hugo Veras. No. Se ha interrogado muchísimas veces a Jochi Gómez, incluso a Paulino Zain, ex ministro de Defensa de Danilo Medina, y lo han publicado en grande. Pero a Hugo Veras, en la práctica, o perdón, en la teoría, nadie, el Ministerio Público, no lo ha interrogado. Eso no ha salido en ninguna plana. Es decir, que hay los que, y obviamente sabemos que, claro que lo han interrogado, pero no les interesa que esa noticia salga al aire. ¿Por qué? Las personas se van a cuestionar. ¿Y qué habló Hugo Veras? ¿Y qué habló? Hugo Veras, que dijo que Carlos Pimentel era uno de los responsables de este escándalo de corrupción. ¿Qué habló Hugo Veras? Evidentemente, aquí lo que nos queda entender es que ahí se acordaron cosas. Ahí se acordaron de que no vayas a hablar, que esto se está resolviendo. No vayas a seguir manchando a Carlos Pimentel, que es un hombre del presidente de la República, que es un hombre y es el presidente de la República quien te puede resolver tus problemas, Hugo. Ahí está. Esperen ahora, que lo que viene es eso. Hugo Veras, para su casa. Eso es lo que viene. Y Carlos Pimentel, el presidente, lo ha bendecido, lo ha alabado ante el pueblo dominicano, mostrándolo como un hombre tan eficiente en su labor que puede cumplir estas dos funciones a la vez. Se ha dicho que Carlos Pimentel no va a cobrar en contrataciones públicas, que no va a cobrar, va a ser honorífico. Y como que si el sueldo que cobran estos funcionarios, y más estos funcionarios, están allegados a Luis Abinader, les importa. Ellos pudieran no cobrar ningún sueldo. Yo supongo que esos sueldos, esas transferencias se les juntan ahí en las cuentas, imagínense. Eso es lo de menos para estos tipos. Estaba escuchando a nuestro amigo, nuestro compañero de la Quinta Pata, Mario Herreras, donde Mario Herrera, pues, que es un hombre bastante informado, Mario Herrera le llegó la información de que Luis Abinader, pues, va, solicitaría una medida muy popular, una medida que le haría música a los oídos de la población, del electorado, del contribuyente, y sería recomendarle al Congreso Nacional, Congreso que está enteramente dominado por él, eliminar los recursos que la Junta Central Electoral le da a los partidos políticos, eliminarlo. Y todo esto, de ser cierto, y creo que las fuentes de Mario Herrera, pues, rara vez fallan. Esto nos lleva al mismo plan, al plan de eliminar la clase política tradicional. Habría que ver si en esta vocación los mismos legisladores que en su mayoría representan a la clase política tradicional, pues, se hacen ese harakiri solamente con que el presidente Luis Abinader se lo ordene. Hay que decir que ya llegaron a un punto medio con la petición del presidente de la República al Congreso Nacional de que se redujese la nómina en la Cámara de Diputados. El presidente tiró un número ahí y los diputados, de una vez, alarmados. Pero hay que reconocer que el presidente de la República tuvo la suficiente influencia dentro de ellos como para llevar a un punto medio y no se eliminaron los 39 que quería el presidente de la República, pero sí se eliminaron la mitad. Es decir, llegaron a un punto medio ahí. Pero hay que ver ahora si con esta petición que posiblemente el presidente de la República haga de que, bueno, ya que quiten la subvención que el Estado Dominicano le da a los partidos políticos, a ver si llegan hasta ahí. Pero vamos a seguir atentos a esto, señores. Y anoten eso. Hugo Vera va para su casa. Carlos Pimentel es premiado con esta nueva designación del presidente Luis Abinader. Los perremeístas deben estar muy incómodos porque ven como su presidente pues le dice, bueno, aquí hay muy poca gente que pueda hacer el trabajo y se ve el presidente de la República obligado a tener que tomar dentro de sus dos, tres funcionarios que él considera que son tan eficientes y darle varias funciones. Recuerden el caso de Raquel Peña, por ejemplo, que le dicen el pulpo. La cosa está complicada en el PRM, señores. Y el problema de esto es que estas personas están allí concentradas únicamente en sus problemas internos. Estas personas no están gobernando el país. Están sumergidas. Eso es lo que le ocupa todo su tiempo a estas personas, a estos miles desde el funcionario que tiene una dirección hasta el ministro terminando por el presidente de la República. 24-7 pensando en en sus intereses y en sus complicaciones internas. ¿Y quién gobierna el país? ¿Quién gobierna el país? Yo soy José Maracayo y esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte.